Buenas, buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal de Julián Peslick Bueno, acá estamos para continuar con las chetaditas Vamos a arrancar con Joe Gómez Tenemos dos Creo que tres o cuatro tenemos, a ver, por ahora encontré dos A ver, a ver, a ver Tres, no, son tres Al final Nivel cinco Once Y ocho Bueno Vamos a arrancar con el nivel cinco Tres veces Bueno Bastante choto Este Joe Gómez es muy bueno Ya si tiene unos números muy interesantes Mide metro ochenta y ocho, que ten en cuenta eso Y la velocidad que tiene Bastante bien Vamos a ver si El contacto físico se le sube por lo menos a ochenta y ocho, ochenta y nueve Bueno, vamos a seguir con este nivel ocho Bueno, va mejorando la cosa Ya tiene una marca muy buena Va subiendo el contacto físico Dos puntitos, dos puntitos Bien, ochenta y ocho Vamos a ver si le subo aunque sea un puntito más Con la próxima chetada Hasta tiene algo de equilibrio No, la verdad que Es un defensor De puta madre Tiene buen pase Algo de control Completito Bueno Vamos a meter el último Está a trece niveles del máximo Nivel once A ver si multiplica algo Va Una cagada Podríamos haber tenido un jugador Excepcional Y nos tenemos que conformar con un gran jugador Bueno, a ver Tengo Varios más Para chetar Bueno, acá está para ver Mariano Díaz está ahí también Bueno, después seguimos buscando el resto Para ver tengo uno solo Ahí está Media ochenta y seis Nivel seis A ver Bueno Bien Casi veinticinco mil puntitos Ya se puso con media ochenta y nueve No es Joe Gómez Pero Es bastante bueno también Un poco más de contacto físico Bueno, un puntito más Por lo menos subió Bueno No está mal Podría La verdad que Joe Gómez Con la misma media Tiene unos números mucho mejores Bueno, sigamos con Mariano Díaz No es un jugador que vaya a usar mucho Pero como es jugador de Real Madrid Es muy posible que No, no es muy posible Seguro lo voy a tener Aunque sea en el banco Cuando haya Match Day A ver si por esas casualidades Creo que no Que Tengo un solo Mariano Díaz Sí Bueno Este nivel siete En principio Bueno Multiplico por dos y medio Nada Y que llegue a nivel doce Y se va a quedar a nivel Diecisiete Bueno No, la verdad que No dice nada Bueno A ver Que más tenía A ver si lo encuentro por acá A los demás Que tengo para chetar Acá está Piaka Este también Igual que Mariano Díaz No es un jugador que vaya a usar Pero Cuando toque Match Day Con Juventus Seguro va a estar Aunque sea en el banco Cuanto más media tenga Más puntos da En principio Día nivel trece Bueno Nada mal Ahí también Al tope De La bola dorada Bueno Buena velocidad Buen regate Me falta un poco más De equilibrio De definición Ah bueno Para estar ahí Sumando puntos En el banco Del Match Day Viene bien Bueno A ver Que otro más tenemos Vamos a buscar acá A ver Bueno Bueno Cubo Cielinski Asensio Que dirá O sea que tengo Un media punta Un interior izquierdo Dos medios centros Y un extremo derecho Y un extremo derecho Carles pere Bueno Vamos a ordenar por posición A ver Extremo Derecho Carles pere Lo tenía Acá está Bueno Bueno Vamos a ver Si le da algo Bueno 17 mil puntos Bastante bien Lo subimos Siete niveles Bien De a poquito Va tomando color Este carles pere Es un juego muy interesante Los números No lo Reflejan Pero Es muy buen Delantero centro He metido Con ese 65 Que tiene De cabeza He metido Varios goles De cabeza Cuando me tocó Jugar En el Match Day Bueno Media punta Tenemos A cubo Acá está Tenemos un cubo acá Con media 75 Nivel 9 En principio Iría A nivel 13 Media 78 Por lo menos Debería quedar ¿No? Media 83 Bien 37 mil Y algo De puntos Igual Este cubo Tiene muy poco Pase Como para hacer Un Media Punta creador De juego Le veo Con esa actitud Ofensiva Más Como para Jugar de huecos Bueno Bien Ya Control De balón Y conservación En verde Bueno Para hacer Una bola Bronce No queda nada Mal Un poquito Más de pase Por ahí Un 82 De pase Cerrazo Hubiera todo Bueno Pero bueno Subió De todos 6 o 5 Puntitos Bastante bien Eh Por ahí Se lo puede poner De extremo O algo así Me quedan 30 niveles Todavía para subir Pero bueno Creo que se va a quedar Ahí porque Sinceramente No creo que No creo que me toque Otro cubo Bueno Ahora teníamos Ascensio ¿No? Interior Izquierdo Acá está Ascensio Tenemos este solo Medio 84 Nivel 5 Vamos a ver si por lo menos Llega No sé A nivel 20 algo 23 Por ahí Estaría bueno 23.000 puntos Bueno Números interesantes Este Ascensio Puedes jugar De media punta De delantero De extremo Lástima que tiene Mala regularidad Pero Bueno Nivel 23 Mira Que casualidad 23.000 puntos Nivel 23 Igual equilibrio Le falla un poco La resistencia Una potencia Tiro muy interesante Buena velocidad Bueno A 13 niveles Del máximo Quedó un jugador Muy bueno Bueno Sigelinski Este es Club Selection Ya está Nivel 8 Tenemos dos Sigelinski Oro Para meterle Uno nivel 5 Otro nivel 1 Pero los dos Dan La misma cantidad De puntos de experiencia Se ve que a nivel 1 Me olvidé gastar Los contratos Lo convertí De una Pero bueno Iba a ser lo mismo Aparentemente Vamos a arrancar Con este A ver que le da Bueno Parece que 23.000 es el Número 20 y algo Mil Bastante bien Siniski También es un jugador Que no No me gusta mucho Pero Para lo que es March Day Viene bárbaro Bueno A 13 niveles Este también Este por lo menos Le tiene que subir Un nivel más Y le va a subir Un nivel más Bueno No australiaron Al final Le dio más El de nivel 1 Que el de nivel 5 Bueno La verdad Que tiene unos números Muy buenos Pero Tiene mala regularidad La verdad Que no No me rinde Si el Inki Bueno Que más teníamos Medio centro Estaba ¿Cómo te llama? Kediro Acá está Kediro También otro jugador Que mucho No me interesa Pero Para Match Day Viene bárbaro 5 veces Vamos a ver Va Por lo menos Quedó bola negra Pensaba Que quería Iba a cabecear Mejor 79 De cabeceo No Mati Bueno Y Que más nos quedaba Vamos a revisar Porque No me acuerdo Tomori Tenemos a Tomori Y Ninguno más Porque después Raviot Fabian Ruiz Tengo que Sacarlo Todavía Y Will También Sale más fácil Con Combinación De otros Europas Que con la Combinación De Bayern Mignich Bueno Vamos a ver Tomori Donde anda Tomori También No No tengo Interés De Andazándolo Mucho Tiene que estar Por acá Porque es Bora Bronze Acá está Tomori Bueno A ver Si Este Tomori Por lo menos Multiplica No sé Por 10 Estaría Bueno Si 25.000 Puntitos Que le de No estaría Nada mal Bueno A ver Que pasa Con Tomori Bueno Te digo 15.000 Puntitos No sé Ahora Multiplico Por 7 O algo así 6 Se pone Con media 23 24 Bueno Tampoco Es un jugador Que vaya a quedar Con Grandes Números Pero bueno Para una bola Bronze No está Nada mal Hay bola Bronze Mejor Eso seguro Pero bueno Bueno Gente Ya saben Suscríbanse Dejen comentarios A ver Suscribirse Active la campanita Así les avisa De todos los Videos Que cargue Tengo Otras chetadas Más Que estoy Preparando Y Bueno Gracias Por pasarse Y Nos veremos En el próximo Así que bueno Adiós Chau 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 Chau